Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys Se le quito la G's y le jalo el pelo Así rompe el hielo Siempre que le baje con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate, encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Esto allá abajo, somos al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella Quieren ascenso, tabaco botando el humo denso Pa' chingar, yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con su parcera le cae Codeina con la Sprite Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios y rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la G's Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El party en el D Pa' color verde la mota Y toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El cacho no la rota En el cielo se le olvidan los modales El abdomencito Yo soy booty naturales Nena de caserío Flow y valigales Rompimos el hielo en el perreo De la disco cuando ella se despide Otra mamá me pide Con mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Ella me sacó la polera Que rico mami, que hicimos de esto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la G's Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Tú rompemos el hielo Y tranquila que yo hablo de Rito Tú un par de me tienes ciego Aunque soy yo el que siempre le insisto TNR Tú un par de me tienes ciego Tú un par de me head Tú y tú tú